Bienvenido a nuestro canal de YouTube de Pasión River. Bueno, River ya se encuentra en Belo Horizonte en Brasil. Mañana a las 19.15 horas va a estar jugando contra Cruzeiro. Un partido difícil, pero tener en cuenta que si River empata 1-1, 2-2, River estaría pasando de ronda a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Jugaría con Cerro Porteño o San Lorenzo. Recordar también que Poncio hoy entrenó diferenciado, tuvo una molestia, pero posiblemente llegue en el partido de mañana. River recordar también que jugaría Prato Borré en la delantera. Palacios mantendría su puesto, pero la duda es de la Cruz. ¿De la Cruz o Poncio? Pero hoy sería Poncio el titular. También saber de que Pinola no llega a este partido. El jugador que lo va a reemplazar es Robert Rojas. Y por fin Milton Casco vuelve al equipo titular después de la suspensión. En este caso reemplazará a Marcos Anchileri. ¿Pablo Díaz viene a River? Parece ser que sí, River va a mejorar la oferta y en el día de mañana se podría cerrar esta transacción. Martín Cáceres, defensor uruguayo, bastante difícil. Esto es todo por hoy. Quédense que siempre estaremos subiendo videos a nuestro canal de Pasión River en YouTube. Te pido también que te suscribas, que bueno, Pasión River es un éxito. ¡Nos vemos! ¡Más! ¡Gracias! ¡Más!